Bueno, Javier, como siempre te vuelvo a tener otra pregunta de toda esa gente que me sigue. Entonces, esta pregunta, concretamente me he hecho una chica, y va un poco referida a el tipo de verduras. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuáles son más calorías? ¿Cuándo son recomendables tomarlas? Todas las verduras son bajas en calorías, pero ricas en nutrientes. Es porque tienen muchos minerales, vitaminas, fibra, también tienen sustancias antioxidantes. Pero más que los tipos, lo importante es meter cuanta más variedad mejor. Es decir, que si no hay ninguna enfermedad, ninguna patología, es ideal es meter verduras de todos los colores posibles. Las que son de color amarillo, naranja, pues tienen más carotenos. Las que son más de color verde, que es con más clorofilla, magnesio, hierro, por ejemplo. Y otro tipo de minerales, las que son de color morado, son muy antioxidantes, protección de enfermedades. Las que, por ejemplo, son de color rojo, como el tomate, tienen licopeno, que es muy potente, porque viene el cáncer. Está demostrado y es una antioxidante que se conserva incluso calentando el alimento. Es decir, el tomate frito tiene más licopeno que el tomate grudo, ¿no? O sea, que es interesante. Sí, sí, hay muy diversas. En cuanto se fríe y se meza con aceite, aumenta su poder. Pero normalmente lo que hay que hacer es comer mucho. Esto, aparte del bréjol, que el bréjol en realidad es la única verdura que lo sustituye a una u otra. Es decir, el que no come bréjol, malo. El que no come bréjol, malo. El que no come bréjol, malo. El que no me gusta. Así que el bréjol es el número de dos semanas, porque el ciriótico, protección del cáncer de colon, cáncer de estómago, sobre todo, porque se carga una bacteria que se llama licopácter, la cual está en el 60% de las personas, y lo parezco la vida a controlarlo, a veces incluso van a tratarlo. Y también, por ejemplo, el protección tiene mucha acción cólico, aparte tiene mucho potasio, y probablemente debería consumirse como sea, pero uno de los días por semana. ¿Y qué nos aconsejas más? Lo que es la película frija, en plan, el chubacán oligosita, o lo que es una de frijanca, unos champiñones, etc. A ver, realmente la verdura cesta ni lavada, y demás, lleva al momento fresca. Fresca, pero porque cuanto más cruda, y menos tratamiento reachibido, incluso cuanto menos se ha cortado, se ha machacado, metido en una bolsa y dejado en el mercado durante días, mejor, porque hemos preparado más el acido cólico, vitaminas, que cuando se cuecen o se calientan, se pierden en la distancia, incluso un 50, incluso un 90%. Entonces, siempre cruza, pero es verdad que hay veces que, por el tema de alfa de invierno, para niños, para gente que me gusta la verdura, pues se puede hacer un puré. Pero teniendo en cuenta que las propiedades vitamínicas se pierden mucho, ¿vale? Por lo menos la verdura fresca al día, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, ya sabéis, seguid haciéndome preguntas, y yo se me da igual, y de verdad que saben un montón. Así que muchísimas gracias, y muy bien. A seguir aprendiendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.